Muy buenas Behinders, estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos y en especial sobre Nintendo Switch Y antes de comenzar el vídeo de hoy, bajad por aquí abajo tanto a descripción como a comentario anclado porque tendréis el link al directo, al mega directo de la Gamescom donde retransmitiremos seguidamente tanto el Inside Xbox como el Stadia Connect y como la gala de esta Gamescom 2019 donde habrá muchas sorpresas y ya sabéis que también tendremos la retransmisión de los juegos indie para Nintendo Switch que será aparte a las 3 de la tarde, pero por ahora dadle ahí y también a sorteo de Pokémon que tenéis en descripción Y dicho esto, vamos a ir con lo que traemos para este interesante vídeo de noticias nintenderas Vamos a hablar de 5 euros gratis para ti, para la eShop ¿Cómo conseguirlos? Veremos a ver cómo se hace eso pero también hay veces que las noticias buenas vienen acompañadas de otras no tan buenas Nintendo Francia se niega a arreglar de manera gratuita los Joy-Con que tengan el problema del Joy-Con Drift de la palanca y parece ser que no se va a aplicar lo mismo que Nintendo Family que al menos por ahora, a no ser que Nintendo Europa se ponga tajante y diga que dejen de dar esa respuesta a los usuarios y que por fin sea igual en todos sitios pero por ahora parece ser que en Francia por lo pronto no van a arreglar los Joy-Con con problemas de manera gratuita Y vamos a hablar también de cómo Switch sigue imbatible en Estados Unidos Un mes increíble para Switch donde ha sido la única que ha conseguido datos positivos Todo esto y mucho más como siempre aquí en el vídeo de noticias del día de hoy Hola de nuevo y bienvenidos a Behind The Games Y vamos a irnos con la primera noticia del día y es de las ventas de consola durante el mes de julio según los datos de NPD Group y es que Matt Piscatela que es uno de sus analistas más famosos que todo el mundo ya conocemos ha expuesto los datos recabados por la compañía auditora del mercado estadounidense y Nintendo Switch ha sido la consola más vendida durante el pasado mes de julio y en consecuencia sigue siendo la líder en ventas del año 2019 Yo no muchos me diréis, aquí viene mi parte preferida del vídeo de hoy ¿Por qué si es la líder en ventas de 2019 se han distribuido más Playstation 4 que Nintendo Switch en los resultados financieros que han salido? Venís para acá Es muy sencillo, no es lo mismo distribuir que vender No se van a lanzar más revisiones de Playstation 4 De Nintendo Switch se va a lanzar una Lite Y se va a lanzar, bueno ya se está lanzando La revisión de este modelo Por lo tanto se han distribuido menos del modelo antiguo de Switch Y por lo tanto a partir de este mes se abastecerá más la distribución en el mercado Yo ahí lo dejo para aquel que diga Oye, esto es que no me cuadra, ¿no? Si realmente nos estás mintiendo David No, no, se han vendido más Que no tiene nada que ver la distribución con las ventas Hoy lo dejo, ¿vale? Pero lo dicho, parece ser que el mando pro para Switch ha sido el periférico también Más vendido en el segmento de periféricos y accesorios También en el mes de julio En Estados Unidos Aunque Playstation 4 sigue teniendo su DualShock Como el producto más vendido de periféricos del año Aunque el mando pro está ahí en dura contienda Para ver cuál de los dos acaba vendiendo más Pero bueno, lo dicho Grandísimas ventas para Nintendo Switch En este mes de julio Recordad, no confundir Ventas con distribución Que os acabo ya De hacer una comparativa y deciros el porqué De determinados datos Vamos a irnos con la siguiente buena noticia del día Me encanta dar buenas noticias Hoy las dos primeras noticias Van a ser buenas para los usuarios de Nintendo Switch Ha llegado una noticia directamente así de sopetón De Nintendo Europa Y es que Nintendo está regalando 5 euros en la eShop Para los usuarios hasta mañana 500 puntos Y vosotros recibiréis un mail en vuestro correo Que así lo confirmará de haber sido seleccionados Es muy sencillo Por compras superiores a 20 euros No sé exactamente el plazo Podéis optar seguramente a que Nintendo Os envíe dicho correo Si no os lo ha enviado y tenéis pensado hacer una compra Pues comprad lo que sea de 20 euros para arriba Que seguramente Nintendo os vaya a enviar Pues este vale De 500 puntos de oro Que equivalen a 5 euros Vamos a ver el mensaje que ha compartido Nintendo al respecto Sorpresa Hasta el 18 de agosto Un número limitado de usuarios de Nintendo Switch Podrán conseguir 500 puntos de oro adicionales Al gastar un total de 20 euros o más en Nintendo eShop Y tú estás entre ellos Eso significa que recuperarás 5 euros en forma de puntos de oro La oferta es válida para juegos de contenido descargable Y pases Se conceden 500 puntos de oro adicionales Además de los puntos Que se consigan al realizar la compra de Nintendo Switch De cualquier juego que compréis Y estos 500 puntos tienen un valor de 5 euros Que no se utilizan para cualquier compra digital En Nintendo Switch Los puntos de oro adicionales solo se conceden Una vez y se añadirán a tu cuenta Dentro de un periodo de 4 días Tras la finalización de la oferta Ya sabéis que ahora es el momento idóneo De si queréis recibir Optar seguramente Porque Nintendo parece ser que no está haciendo mucha discriminación Están viéndoselo a mucha gente ¿Queréis optar a estos 5 euros de descuento? Si tenéis pensado comprar algo Ya sabéis que ahora si compráis Vais a optar seguramente a estos 5 euros Que Nintendo os regala por la cara Para que compréis pues otras cositas ahí Que tengáis en mente Yo que sé El Doom por ejemplo Hay por ahí ofertas muy suculentas Que os recomiendo Una buena noticia Y ahora vendremos con la mala Pero bueno Ya nos hemos quedado con las buenas ¿no? Pues ahí sentados, relajaos Sobre todo los usuarios europeos Soy el primero Porque ahora viene la noticia Que no me hace tanta gracia Y es que parece ser que Nintendo Francia Se niega a reparar los Joy-Con De Nintendo Switch De manera gratuita Hago la vista atrás Para recordaros Que Nintendo of America Ya se está empezando a encargar De las reparaciones de Joy-Con Drift Viene siendo el problema De la palanca en especial No el de este Sino el de este Aunque sirve para los dos Y parece ser que también se extendió A parte de Latinoamérica No sé exactamente a qué parte De Latinoamérica Pero sé que a gran parte De Latinoamérica Y Centroamérica Se ha estado también aplicando esto Y la verdad es que es increíble Ver como mucha gente Me ha venido a decir Que sí, que era cierto Que ya ha podido enviar su Joy-Con Y se lo están arreglando De manera completamente gratuita Y yo ya dije Que esto esperaba Que se extendiera Al resto de países Pero por ahora Parece ser Que no es así A no ser que Nintendo Pues tome cartas En el asunto Al respecto de este tema ¿Vale? Parece ser que ha reiterado Nintendo Francia Que no tienen intención De reparar gratis los Joy-Con Las averías de los mismos Vaya Bajo algunas condiciones De uso indebido Parece ser que Si ha pasado la garantía Tienes tres opciones Atención agarra Porque las tres opciones Son de puñetera risa Pagar 45 euros Por la reparación íntegra De un Joy-Con Pero nos hemos vuelto locos Nintendo Rechazar el pago Y que la compañía Se quede con el Joy-Con Para piezas Pero Dios mío Rechazar el pago Una vez lo tienen ellos Y pagar 15 euros Para que te lo devuelvan Como lo dejaste O sea Que les pagues 15 euros Que te lo devuelven Como estaba tu Joy-Con En fin Lo dicho Eso sí Yo os recomiendo Una cosa Quien tenga la consola Con menos de dos años Tiene la garantía Si algo no funciona Como es debido Que acuda con su garantía respectiva Y que le arregle Lo que le tengan que arreglar Que aún está a tiempo Evidentemente Los que tengáis este problema Pues sinceramente Lo enviáis Dejen vuestro derecho De que os devuelvan Un Joy-Con nuevo Y ya está Porque seguramente Que se cumplan los requisitos Recogidos en la garantía Cuando vean que el Joy-Con No tiene ningún golpeo Ni ningún mal uso Ni nada de nada Sino que ha sido El Joy-Con Drift Eso sí Para el resto Pues habrá que pagar Habrá que pagar esta Nada de deseñable cantidad De 45 euros Por reparar un Joy-Con Pues digo una cosa Nintendo Francia Me parece muy mal Me parece muy mal Y toma pantalla roja Para Nintendo Francia Sí, sí Pantalla roja Para Nintendo Francia Y espero que esto No se repita En el resto de países Porque me daría Mucha pena Y mucha tristeza Haber estado dando Noticias buenas de Nintendo Como que por ejemplo También en Estados Unidos Que es que la verdad Son unos afortunados Vayan a poder estar cambiando Las consolas Nintendo Switch Compradas en julio Por las nuevas reposiciones De Switch Y los nuevos modelos Que aquí no nos llegue Ni del Joy-Con Que tampoco nos llegase eso Me daría mucha pena Vamos a esperar A ver si Nintendo Europe Se pronuncia al respecto Si esto solo ha sido Una cosa aislada de Francia O si realmente Nos va a acabar llegando Las medidas tomadas Por Nintendo of America Tanto lo de los Joy-Con Como lo de las consolas Para poder devolverlas Y que te den el modelo nuevo Vamos a esperar Pero por ahora Nintendo Francia Ha dicho que ellos Se lavan las manos Y yo sinceramente Cuando Nintendo hace las cosas bien Las digo Pero cuando las hace mal También las digo Y esto está Muy mal Nintendo Francia Solo espero Que dentro de poquito Cambien pues Eso que viene siendo Esta surdez Porque de verdad Me parece una surdez Que hagan como está Haciendo Nintendo of America Sobre todo Me parece fatal Que no se aplique igual En todos los territorios En las políticas Joder Es una misma compañía Que desde Kyoto Se diga Oye Esto se tiene que aplicar Aquí, 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 aquí En todos los lados Igual Lo que no puede ser Es que en cada sitio Hay una normativa distinta Esto debería ser igual En todos sitios Así que por ahora Muy mal Muy decepcionado Con este tema Y vamos a esperar A ver como sigue avanzando Porque por ahora solo ha sido Nintendo Francia A ver si nos llegan reportes Pues otros sitios Igual hasta llamo yo mismo Al soporte A ver que es lo que me comentan Y os informo por aquí En próximos vídeos Aunque dejadme por aquí abajo Vosotros Si lo habéis intentado Que es lo que os han dicho Y dicho esto Me despido en el vídeo de hoy Ya sabéis Os insto de nuevo A que bajéis por aquí abajo Que tenéis un sorteo De Pokémon Que también tenéis el link A la Gamescom Donde vamos a hacer Tres streams seguidos Más el Indie World Que lo haremos Pues a las tres Bastante antes Pero por ahora podéis ir pinchando Ahí Increíble El lunes Que nos espera de retransmisiones No sé si habrá vídeos Lo que sí va a haber Es muchas retransmisiones Aquí en Youtube Y por supuesto Ya sabéis Si os ha gustado este vídeo Dadle un like Muy fuerte Dejad vuestras opiniones Abajo Suscribíos Y compartís Todas las redes sociales También Aquí abajo en descripción Y ya sabéis Que abajo en descripción También tenéis links De interés Como viene siendo Instangaming Juegos digitales Muy baratitos Astral Chain Al 20% De descuento Que tenéis link A Pamplin Ropa Freaky Muy barata Usando mi 15% De descuento Y que tenéis link A Twitch Donde estaremos emitiendo Estos días Aparte De esta Gamescom Intensa Que vamos a tener El lunes Muchas gracias a todos Por haber visto este vídeo Feliz fin de semana Y ya sabéis Que nos vemos En la próxima entrega De Behind The Games ¡Suscríbete al canal!